¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno pues de fusiones va el asunto y bueno pues parece ser que la unión hace la fuerza y bueno pues hay movimientos entre los fabricantes de vehículos para un poco fusionarse. En este caso estamos hablando del grupo PSA y el grupo FCA. Estos dos grupos están en conversaciones para ver si al final llegan a buen puerto y se fusionan las dos empresas. FCA que lo compone Fiat Chrysler y otras marcas pues ya estuvo en negociaciones, estuvo ahí en contactos con el grupo Renault, Nissan, Mitsubishi pues bueno para fusionarse con ellos. Al final no llegaron a un acuerdo y bueno pues se cree que fue el gobierno francés junto con otros accionistas minoritarios los que al final echaron para atrás la operación. Bueno pues si no pasa nada, si el gobierno francés que bueno pues del grupo PSA dispone creo que era de un 12,5% de la empresa bueno pues vamos a ver si da el visto bueno a esta operación. Si se juntan, bueno pues si se juntan se convertirían en el cuarto grupo automovilístico del mundo. ¿Sus ventas? Bueno pues durante todo el año 2018 alcanzaron 8,7 millones de vehículos entre ambos juntos. Le convertirían ya os digo en el cuarto grupo. El primero, bueno grupo Volkswagen que vendió en el año 2018 10,8 millones de vehículos. Le sigue el grupo formado por Renault, Nissan, Mitsubishi, bueno que se quedó un poquito más abajo ¿vale? Y son bueno pues 10 millones 800, ta ta ta, es decir que por muy poquitos vehículos no igualó a la marca de Volkswagen ¿vale? El otro grupo sería Toyota que el solito pues vendió 10,6 millones de vehículos. Luego pasaría pues el grupo PSA y FCA si al final se juntan con esos 8,7 millones de vehículos vendidos. ¿Qué ventajas? Bueno pues tendrían el estar juntos. Bueno pues para PSA la ventaja sería bueno volver de nuevo al mercado estadounidense ¿vale? El grupo FCA pues está allí vendiendo sus vehículos y el grupo PSA pues de momento está fuera de ese mercado. Juntándose con el grupo FCA pues automáticamente entraría de nuevo en el mercado estadounidense. ¿Qué ventajas tendría FCA? Bueno pues FCA se beneficiaría muchísimo de lo que son los coches eléctricos del grupo PSA. Ya sabéis que el grupo PSA sí que dispone de más vehículos eléctricos y bueno pues tiene un plan más ambicioso en este tema ¿vale? FCA se beneficiaría muchísimo bueno pues de esta fusión entre las dos empresas y sobre todo con el tema de las contaminaciones aquí en Europa. Ya sabéis a partir del año que viene empieza esto a funcionar y ya en el 2021 es cuando realmente se van a llevar las collejas pues aquí las empresas que se pasen de esas emisiones. Bueno pues vamos a ver si al final esto llega a buen puerto o no llega o qué pasa con esta posible fusión de estos dos gigantes. Ya sabéis que si disponéis de datos extras aquí abajo en la caja de comentarios compartirlas con todo el mundo. Si tenéis otra bueno pues queréis comentar lo que sea lo que pensáis pues también aquí abajo en caja de comentarios. Recordad que si os gustan los vídeos que hacemos efectivamente es el pedazo de like y os de gran me gusta. Suscribiros al canal, vamos botoncito, campanita, mundo en nuestra mano está el poder hacer de este, un mundo mejor. Mundo mañana nos vemos ser buenos, hasta luego.